La Policía Nacional ha ejecutado a 125 personas este año 2018 en supuestos intercambios de disparos según un informe presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el que también da a conocer que el país queda mal parado en materia de corrupción e impunidad. Rafael Dara nos presenta los detalles. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que la Policía Nacional continúa tomando la justicia en sus manos, pese a los esfuerzos para terminar con las ejecuciones extrajudiciales a personas con historial delictivo y a ciudadanos inocentes. En el 2018 más de 115 a 125 personas han sido ejecutadas aún pidiendo clemencia. Por ejemplo, citamos el caso del joven vendetero público que fue ejecutado en una vía pública en la que estaba involucrado el Ejército Nacional. Ahí nos encontramos con lo que pasó en el mercado nuevo, con los vendedores, los comerciantes de piña. La defensora del pueblo, Zoila Martínez, rechazó las violaciones a los derechos individuales de las personas que a su juicio cometen agentes de la uniformada y sugiere que hagan disparos preventivos que no pongan en riesgo la vida humana. Pero que traten de lanzarle a los pies, a los glúteos, para que sea la justicia dominicana, porque tenemos un sistema de justicia, un poder judicial para que se encargue de sancionarle. Por su lado, los derechos humanos sin rostros cuestionaron los apresamientos selectivos y otras formas de violación a las prerrogativas individuales. Las personas tengan un mejor manejo en lo que es la ciudadanía y el maltrato al ciudadano, que se les respete más la integridad física al ser humano. Estos pronunciamientos se producen al conmemorarse este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Rafael Lara, CDN.